Los Guardianes del Camino, llega hasta ustedes, gracias al gentil patrocinio de El Ingeniero, Joaquín, Caballero Rosiñol, CEMAS, Sistema Cuasacoalcos, Gasolineras, Servifácil, Más por Ti. Este programa de radio, es un programa de entretenimiento, producido, y dirigido por personas ajenas a esta emisora de radio. Cualquier crítica, comentario, o información presentada en este, es responsabilidad de quien lo dice, más no, de esta empresa de radio. Prepárate, para entrar a una zona exclusiva, de tranquilidad, relajación, y desestrés. Te invitamos a ponerte cómodo, y a respirar, profundamente, profundamente. Abre tu mente, y viaja durante 60 minutos, a un lugar especial, por supuesto, en compañía de Los Guardianes del Camino, no le cambies de estación, y disfruta de buena música, entrevistas exclusivas, comentarios, y muchas sorpresas más, en el mejor programa de la radio, Los Guardianes del Camino. Y para conducir este programa, los dejo con los hombres que cautivan a las mujeres. El Interceptor, Hugo Howe. Papito te debes llamar Carlos Slim, estás asquerosamente rico. El Conejo, Vicente González. Cuando veo tu hardware, se me pone software. Y el Maestro Lennon, Benjamín Fuente. Quédate con nosotros, y vive el momento. Y sin más preámbulos, comenzamos. No, 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 no. Cada día en mi ciudad tan bella, en mi cuarta y su costera, tengo que ir a trabajar. Tomo mi taxi, es mi destino, voy despacio por el río, me pongo a reflexionar. Siempre respetando las señales, amable con el pasaje para que no se sientan mal. Voy de día manejando normalmente, para evitar un accidente y el pasaje no peligrar. Gracias, y muy, pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos, como siempre, con el verdadero gusto y el placer, a lo que ya estamos acostumbrados con ustedes, a una emisión más de los tremendísimos Guardianes del Camino, que les estamos transmitiendo en vivo y a todo color para todas las zonas sur y más de cinco estados, a nivel nacional e internacional, a través de nuestras plataformas de Internet, Facebook y Twitter. Y le queremos decir, porque además, pues esto es una realidad, esto es un hecho, ya nuestros sistemas cibernéticos están actualizados, activados, el Maestro Conejo ya tiene funcionando, Radio Cine, y ahí la característica especial de este programa, en cuanto usted empieza a escuchar los Guardianes del Camino, de manera automática se va develando una película en su cerebro, de lo que aquí estamos comentando, estamos diciendo, y que de alguna manera usted viene imaginando. Así que como quiera que sea, sea usted bienvenido a una emisión más de los tremendísimos Guardianes del Camino, que estamos transmitiendo desde la parte más alta de la ciudad de Puerto, con un chorro ciento de kilómetros de watts de potencia. Le doy la bienvenida al programa a nuestro amigo Vicente González, el Conejo. Buenas noches, aquí estamos, como cada emisión, son listos para sesenta minutos del mejor programa de la radio en el sur de Veracruz, para el mundo, y por supuesto, para que se comuniquen con nosotros directamente a la cabina, marquen el veintiuno cuatro quince catorce cuatro veintiséis veintidós, o mandenos un mensajito al Facebook de los Guardianes del Camino Coatzacoalcos, o si nos quieren escuchar a través de internet, a través de triple W punto grupo FM punto com, y si no, pues ahí en el Facebook, ahí está el link para que nos escuchen en vivo, o a través de internet, o para que revivan los programas. A través, a través de Facebook, ahorita le dan, le dan ahí a donde está. Ahí está el link publicado para que nos puedan escuchar. El link, el link que quiere decir, es una clave, lo toca usted con el dedito, y automáticamente se conecta vía internet con nuestro programa, y nos escucha en vivo, como lo están haciendo en estos momentos nuestros amigos de Puebla. De Puebla. Los TX. TX veintinueve QR veinticuatro. No digo, porque con eso de que, de que, a ver, como este, santo, santo, hablándole a Blue Demo. TX, TX, Blue Demo, llamándole a santo. Está también con nosotros, acompañándonos a nuestro amigo José Pliego, el todólogo, el politólogo, el odontólogo, el podólogo, y todo lo que tenga que hacer con logo. Con logo, logo. Pues no nada más hay tristeza, y no nada más en Brasil, arde en las favelas, también aquí en Veracruz, ya nuestro amigo trae por ahí algo muy bueno, donde también nuestro estado, a veces, como que también sea brasileña, pero bueno, gracias, bienvenidos. Vamos a ver quién nos insiste. Buenas noches. Bueno. Hello. Sí. Sí. Quiero decir un saludo a todos los escuchadores de Estados Unidos, y especialmente el mundo, el mundo de la Corte de la Corte. Oh, gracias. Pues este, me va usted a disculpar, querido amigo, me da mucho gusto que me esté hablando, pero nada de inglés, ¿eh? Apenas ya hablamos español. Good night, doll. Ok, mire, yo soy mexicano, pero estoy aquí radicando en Nueva York. Ah, ahora sí nos estamos entendiendo, querido amigo, ¿cómo te llamas? Eh, Juvencio Rodríguez. Juvencio Rodríguez, qué gusto nos da que nos hables desde Nueva York, hermano, comenta. Mira, más que nada, quería felicitarlos porque escucho todos sus programas aquí en Nueva York, ya que me siento como que si estuviera yo en casa. Excelente, hermano. Jefe, pues, esa es nuestra misión, que ustedes no nos extrañen allá donde anda. Oye, hermano, ¿en qué parte de Nueva York estás? Estoy en mero Nueva York, en la mera ciudad de Nueva York. Ah, ok, ok, ok. ¿De dónde eres, Juvencio? Eh, precisamente soy de allí, de Coatzacoalcos. Órale, excelente, qué bueno, fíjate. Por eso no me pierdo, no me pierdo sus programas, y pues ya que por medio de ustedes es que yo estoy al tanto de lo que está sucediendo allá en mi ciudad. Qué bueno, Juvencio, ¿tienes familia todavía por aquí en Coatzacoalcos? Sí, por ahí está mi madre. ¿Cómo se llama tu mamacita? Rosa. ¿Rosita qué? Rosita Sánchez. Rosita Sánchez, pues le mandamos un saludo a doña Rosita Sánchez, que está aquí en Coatzacoalcos. Juvencio, ¿qué me cuentas? ¿Qué tiempo tienes que andas por allá? Tengo cuatro años por acá, y la verdad, pues sí, extraño yo mucho mi tierra. Hermano, ahorita te vamos a poner una rolita para que no nos extrañes mucho, ¿cómo ves? Ok, me encantaría. Sale Juvencio, un abrazo, gracias por hablarnos. Igualmente. Orale, hermanito, buenas noches. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Maestro Conejo, ahora sí estás trabajando, ¿eh? Bueno, por lo que veo... Maestro Conejo, ahora sí ya te volviste internacional. Sí, verdad, internacional. Sí, ahora sí me están haciendo desquitar mi salario, ¿eh? Y por lo que veo, hermano, te vas metiendo un cursito ahí a dejarme en conllejo. Comañero Conejo, díganos, por favor, con quienes estamos enlazados en este momento, después de esta hermosa y linda llamada que acabamos de recibir de un paisano nuestro que está viviendo en Nueva York. Es el único programa de radio con una plataforma radial internacional que llega al extranjero y más allá de las fronteras del universo. Y en ese momento estamos conectados con la mancha amarilla de Santiago de Cali, Colombia, a través de Oxígeno 1110 AM. Por supuesto, con nuestros amigos Johnny Rangel y Estefani Ríos, que precisamente ahorita tienen su programa también de 8 a 9 de la noche. Excelente. Y que ahorita también nos estamos enlazando. Saludos, saludos para todos nuestros amigos Colombian Nation. Con esos taxis. Fíjate que nos están escuchando también en los exitosos del volante en Lima, Perú, que es el radio de la exitosa 95.5 FM y conduce nuestro amigo Richard Vivanco de 9 a 11 de la noche. Hay que recordar que es un horario diferente, por supuesto, es una hora antes, entonces terminando los guardianes del camino, ellos retoman su transmisión habitual. Y fíjate, un programa bonito que yo escuchaba de niño de puro trailero, los amos del camino, en este momento nos están escuchando desde la Ciudad de México y conduce nuestro amigo El Zorro Plateado. Vaya, un saludo para Manuel Veloz Amores y Jesús Ugalde. Sí, maestro Correjo. Estamos recibiendo por acá una llamadita, este, ahorita lo contestamos en el, también tenemos al Sobre Ruedas, un programa de radio en la Ciudad de México, a través de Radio Fiesta 1530 AM, con la licenciada Adriana Flores Díaz. Estrellita. Mejor conociera como Estrellita, el señor Erasmo Real Camacho, y por supuesto, el productor técnico José Luis Guevara, alias el JL. Fíjate que en este momento nos está llegando un link desde Colombia, casualmente, San José, Costa Rica, perdón, que es Taxis de Colombia, de San José, Costa Rica, Radio Actual. Taxis de Costa Rica. Y nos dice, excelente programa, los estoy escuchando en este momento, que nos conduce nuestro amigo José Alexis Renata. Excelente, a ver, este, nos está escuchando, ¿quién? Taxis de Colombia, nuestro amigo José Alexis Renata, en San José, Costa Rica, casualmente. Costa Rica, Costa Rica. Sí, San José, Costa Rica. Una cosa, Costa Rica, otra. Por eso, San José, Costa Rica, es nuestro amigo. Es que habías dicho Colombia. No, 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 no. Excelentemente, bueno, pues vaya, un saludo para todos los que a nivel global e internacional están enlazados con los guardianes del camino, y desde aquí, desde este bello puerto de Coatzacoalcos, desde la ciudad, de las avenidas, vamos a recibir una llamadita que está cayendo en este momento. Buenas noches. Sí, yo escucho. Ah, pues yo también te escucho acá de este lado, ¿quién habla? ¿Cómo estás, Alexis Retana? Alexis, hermano. Déjame, déjame quitarme el audio porque está un poquito atrasado, entonces voy a hablar nada más por el teléfono, ¿ok? Órale, me late. ¿Cómo están, amigos de la República Mexicana, los hermanos, los queridos hermanos mexicanos? Hermanito, estamos contentos y emocionados, mi querido Alexis, porque nos estás hablando de Costa Rica en este momento. Desde San José, Costa Rica, en el cantón de Guadalupe, para más o menos ubicarlos, nosotros estamos ubicados acá geográficamente en el puro centro de América. Vamos a ver, según algunos estudios que hicieron los importantes en este tema, hicieron una línea desde Alaska hasta Buenos Aires, Argentina, allá por el lado de Punta Arenas, en Argentina, perdón. Y el centro de esa línea es exactamente donde yo estoy ubicado, que se llama San Isidro de Coronado, y en el parque que está cerca de la iglesia, ahí hay un hasta de la bandera de Costa Rica, la que dice que es el puro centro de América, compañeros. ¡Ay! Esa sí no me la sabía. O sea, que tú estás en el centro del ombligo de todo el continente americano. Bueno, estamos en la mitad del centro del medio. Perfecto. Ahora sí que tú me saliste mejor que Catifla, mi querido Alexis. ¿Eh? Oye, mi querido Alexis, ¿qué me cuentan? ¿Qué dice Radio Actual? La ciento siete punto uno en Costa Rica. Comenta. Bueno, imagínense qué interesante. Nosotros somos la ciento siete punto uno, y ustedes son la ciento uno punto siete. Sí, yeah. Tenemos alguna similitud en los números. Entonces, vamos a tener que jugar eso con los números. Yo creo que sí, a ver si. Acá, mira, acá se llama Melate, no sé ya cómo se llame, pero ve y métele hoy viernes para ver si mañana ya amanece el millonario. Bueno, pues aquí tenemos varios para jugar, el diez, el diecisiete, el siete uno, el cero uno, así es que apuéstenle a la lotería. A ver, a ver, a ver, repíteme los números, por favor. No. ¿El diez? El diez, el diecisiete, el siete uno, y el cero uno. Ahora. Casi como siete puertas. No, pues ya está. Mi querido Alexis, oye, qué gusto, la verdad, te agradecemos mucho. Para nosotros, esta llamada desde Costa Rica es muy importante, muy significativa, porque pues hubo algunas gentes que pensaron que a lo mejor los estábamos vacilando, los estábamos cotorreando, de que estábamos llevando un enlace a cabo con con ustedes, este, de Radio Ascual en la ciento uno punto uno, donde pues ustedes también llevan un programa para para taxistas. Sí, no, no, realmente, mire, aquí hay hay que agradecerle públicamente a una persona que es la que se ha encargado en en coordinación con nosotros acá en Costa Rica, un hermano de ustedes, el señor Pepín Romay. Yeah. De aquí, acá, ¿no? Sí, del pueblo. El señor Pepín se ha encargado de hacer los enlaces internacionales para taxis de Costa Rica, y por suerte y gracias de Dios, pues tenemos la 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 bendición de poder escucharlos a ustedes, los guardianes del camino. También tenemos varias emisoras a nivel latinoamericano sincronizadas también, por ejemplo, está la exitosa en Perú, tenemos taxistas de de Colombia, taxistas de Puerto Rico, taxistas de Barcelona, taxistas de Milán, Italia. ¡Órale! Tenemos taxistas de Panamá, de Cielas, de Panamá, tenemos taxistas de Honduras, me recuerdo el el garaje se llama Taxis Pionero en Honduras, y así sucesivamente queremos ir enlazando todos los países latinoamericanos en un solo corazón, aunque estemos en diferentes fronteras, compañeros. Oye, Alexis, pues la verdad que me llenas de emoción, de mucha alegría, hermano, este, te agradecemos infinitamente que te hayas tomado el detalle de hablarnos, de dar constancia que sí nos están escuchando más allá de nuestras fronteras, más allá del océano, nos están escuchando nuestros hermanos taxistas, somos una gran comunidad internacional, y pues te agradecemos que nos hayas hablado. Claro, ya para ir concluyendo mi participación, si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto, aquí me voy a quedar el tiempo que ustedes lo decidan. Hermano, pues yo sí quisiera hacerte una pregunta, porque aquí la carrera mínima de un taxi en Coatzacoalcos cuesta trece pesos, algo así como un dólar. Yo quisiera preguntarte, ¿cuánto cuesta la carrera mínima de un taxi ahí en Costa Rica? Sí, casualmente estamos parecidos, aquí el banderazo que le decimos nosotros es de seiscientos quince colones, que estamos hablando que es un dólar diez, un dólar quince centavos, más o menos. Quince, dieciséis pesos. Y el litro de gasolina, ¿cuánto te cuesta ahí? Ay, mi hermano, está tan caro que ya yo ni vuelvo a ver el precio, porque... Bueno, pues entonces yo creo que andamos cojeando de la misma pata y traemos el mismo dolor. Aquí, acá, los señores diputados de la república le están presentando al gobierno, ustedes saben que ahora hay un gobierno nuevo del señor don Luis Guillermo Solís, le están haciendo la petición de que por favor se meta a Petrocaribe, que con eso los combustibles van a bajar casi en un cuarenta por ciento. Desgraciadamente son temas políticos que... No te preocupes, mi querido Alexis, pues aquí también en México se cuecen habas y aquí también nuestro residente de la república, el guapo de guapos Enrique Peña y Nieto, pues ya se está aventando sus reformas y ya inclusive, pues se está abriendo la inversión privada para que todo el que le quiera meterle entre y pues a lo mejor hasta ustedes, hermanos Cotarricés, se pudieran venirse a comprar un cachito de refinería aquí, porque ya está... Aquí lo importante, hermanos, es que los hermanos latinoamericanos tenemos que saber una cosa, nosotros no somos pequeños, Latinoamérica, y me refiero desde México hasta Argentina, somos trabajadores muy abnegados, somos mano de obra muy calificada, y nosotros, la única manera de poder salir adelante, de dejar de pensar como gobiernos y países subdesarrollados, debemos de pensar y creérnosla de que los costarricenses, los mexicanos y todos los países latinoamericanos podemos tener protagonismo a nivel mundial. Dejémonos ya de pensar en que los otros son más grandes que nosotros. Decía un dicho por acá sin meterme en política, no es que ellos son grandes, es que nosotros estamos agachados. José Alexis, Renata, hermano, un abrazo. Un abrazo a la distancia a todos ustedes, a todos mis hermanos taxistas de México, en especial, en especial al señor Pepín Romay García Cano, quien es el que nos ha hecho estos enlaces. De Puebla, de Puebla. Y que le agradecemos de todo corazón porque vamos aquí, mire, les puedo hacer una propuesta en público. Claro, adelante. A ver, a ver si me ayudan ustedes. Vamos. Ustedes son el primer país latinoamericano hasta que iniciaría la gesta hasta Argentina. Vamos a ver. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo les suena que de parte de los guardianes del camino, de taxis de Costa Rica y de todas las emisoras que están enlazadas en este grupo de hermanos latinoamericanos, de corazones latinoamericanos, hagamos una fuerza para que sea declarado el día 6 de mayo como el día del taxista internacional? Me parece muy bien, hermano, vamos, vamos, vamos uniendo esfuerzos, vamos recogiendo firmas y ¿a dónde las mandamos, hermano? Tú dinos a la ONU, ¿a dónde? ¿Del taxista latinoamericano? Bueno, sí, 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 que se haga oficial. Oficial. Bueno, vamos a empezar entonces, a partir de este momento vamos a trabajar para que el día 6 de mayo sea el día del taxista internacional y que sea una gesta de los guardianes del camino y todos los amigos de que estamos enlazados ahora en esta magia de la Internet. Oye, Alexis. Muy buenas noches, aquí son las 7 y 43 de la noche. Les deseo éxitos. Gracias por recibirme en su prestigioso programa y espero tenerlos también en nuestro programa Taxis de Costa Rica que se transmite en Radio Actual, 107.1 FM en Costa Rica a las 11 de la noche, hora de Costa Rica, y ustedes lo pueden sintonizar por el Tuning Radio. Buenas noches, amigos. Todos los días, ¿verdad? ¿Señor? Contigo es todos los días. Sí, señor, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Trabajo y el domingo descanso. Órale, mi querido José Alexis Renata. Un abrazo, hermano. Un abrazo, espero verlos por allá muy pronto. Diez cuatro, pendientes. Adiós. Vale, vámonos al primer corte de la noche y regresamos a más Guardianes del Camino. Antes, sin antes, decirle a los compañeros que la musiquita que van a escuchar ahorita que vengamos de regreso es de nuestra amiga Mar Sandoval, la cumbia hecha mujer. Ahorita vamos a regalar, tenemos aquí 20 calendarios que vengan, pero bueno, son unos hermosos calentivos. Ni que la gloria atreve, ni que ocho cuartos, compadre. Ahora sí, exclusivo para caballeros. Sí, tenemos unos calendarios sexys aquí. Y este, bueno, nuestro amigo David Sanz, que ya está en la casa de... ¿No será que haya salido Sergio Andrade? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que nuestro amigo David Sanz, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, anda ya preocupado buscando a la madrina de los taxistas para el evento del taxista del año, que se los quiero decir honestamente, no sé si se vaya a hacer. Vamos y regresamos a más Guardianes del Camino. Internacional. No escuches cualquier cosa, escucha a los mejores, a los Guardianes del Camino. En un momento continuamos. Por un mejor Cuasa Coalcos, honorable Ayuntamiento, 2014-2017. Patrocinador oficial de los Guardianes del Camino. El agua es el motor principal del desarrollo. Cuida el agua y págala a tiempo. Sistema CEMAS, Coatzacoalcos. El agua es vida, cuídala. Si no lo hacemos, se nos va a acabar. La pasión del mundial aún no termina. Síguela viviendo con nosotros. En las gasolineras Servifácil, donde te atendemos con rapidez y eficacia. Además, contamos con los aditivos necesarios de marcas reconocidas para el óptimo funcionamiento de tu auto. No olvides preguntar por nuestras promociones mundialistas. Servifácil, más por ti. Conmícate con nosotros. Teléfonos en cabina 21-415-14 y 426-22. Búsquenos en Facebook como Los Guardianes del Camino Coatzacoalcos. Nosotros sí te escucharemos. Los Guardianes del Camino. Los especialistas contra el estrés. Cuando Urohau se echa de reversa, se escucha así. Atención, atención, este poste está reteniendo. Atención, atención, este poste está reteniendo. Pero cuando va manejando hacia adelante, se escucha así. Por estas razones, sabemos que somos únicos. Gracias por hacernos el programa de radio más escuchado del sur de Veracruz. Los Guardianes del Camino. Continuamos con más de Los Guardianes del Camino. Los especialistas contra el estrés. Amigos, desde la tierra, de los pantanos y los ríos, de la yuca y el macán, el plátano y el cacao. Todos los demandes es mejor para la boca. Todos lo합니다. Amigos, dachte 115, y la wondereda. Hecha mujer. Vamos. Vamos. 衝 a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 público le regalara cuadernos y libretas y todo eso pero fue para los hijos de los taxistas así es, entonces ha habido un contenido social que a mi me llama mucho la atención porque no solamente es el hablar no solamente es el hablar sino también el de proponer y ejecutar, y eso es excelente, de veras, pues bueno que venga de un ciudadano de Coatzacoalcos, así es, usted de Coatzacoalcos aquí radico, con mi familia que venga ese comentario de manera espontánea, a nosotros nos fortalece, nos alimenta y nos compromete también, gracias jefa por sus palabras, seguiremos echándole ganas y esperando que... No, con gente como usted imagínese, cómo estaría nuestro y le visito porque... Entiendo que trae usted un asunto le visito porque haciendo un llamado a los excelentes amigos del volante, ¿verdad? Fíjese que hoy entre las once treinta y once cuarenta, venía yo del malecón por la calle Platón Sánchez hacia Juventino Rosas y de mi hermosa camioneta es una redila setenta y cinco, ya sin manera como esta. ¡Ah, setenta y cinco! ¡Sí! ¡Ah, la máquina! Se me cayó un pulidor. ¡Órale! De los grandes y lamentablemente... Todo completito, así con su agarradera, su motor... Un pulidor, es un pulidor que sirve tanto para... A ver, es que cuando usted me dice pulidor yo entiendo que es una máquina... No, 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 es una máquina, este... El puro editamento. El puro editamento, el brazo, por así decirlo. Y este... Mientras me paré... Descríbanelo, trae un motor, ¿qué trae? Es para pulir, es para pulir y sirve también para... ¿Pero qué? ¿Es un motor? Sí, tiene su motor, es un... La gente que lo utiliza... Viene con la... Viene con el... Traía una carda. Ajá. Una carda porque estuvimos haciendo un trabajo y se me cayó. Se salió de la camioneta y se me cayó. Híjole, nosotros tenemos un montón de amigos, jefa. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, por eso vine, por eso vine. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, enfrente de la iglesia ya ve que hay unos topes. Bueno, pues ahí en un brinco se cayó y en el siguiente tope se salió. Y atrás de mí venían dos taxis. Ok. Dos taxis. Y mientras yo me estacionaba para bajarme a recoger, pues al pulidor le salieron patitas. ¿Usted vio que fue algún taxista? Venían atrás de mí dos. Por eso, por eso. Sí, sí, sí. Digo, digo, es que igual el taxista lo esquiva, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que uno, uno me. Pero alguien le dijo, el taxista lo recogió. Sí, me dijo, allá atrás, este, se le cayó un pulidor y viene otro taxista. Y el taxista lo levantó. Pero mientras yo le atendía. Por eso, sí. Le dijeron, el taxista lo levantó. O sea, un taxista lo trae. Sí, bueno. Lo trae. Pues, mi querido. Amigo. Este, guardián del camino. Así es. Trae este pulidor de inmediatamente, pero de balazo, como de rayo, para acá, y te vas a ganar un estupendo vale de gasolinas que te vamos a dar de nuestras empresas este, patrocinadoras Servifácil, y este, y bueno, te vamos a dar tu medallita de buena conducta. No, y el agradecimiento, la verdad. Que además no le va a servir de nada. No, no le va a servir. O sea, no le va a servir porque esa se utiliza para trabajo pesado. Sí. Porque es que, jefa, de verdad que hay de todo. Ya ve que ahora que se le cayó la cabeza a Benito Juárez, igual unos se pararon de inmediato y le se la llevaron la cabeza. No, pero yo. A la hora que le iban a fundir se dieron cuenta que era de vibra de vidrio y optaron mejor por regresar. Por regresar. No, yo vine aquí porque es un programa muy escuchado y sobre todo por los oficiales del volante. Y la verdad, yo conozco muchísimos taxistas que mis respetos, porque siempre que ustedes solicitan algo, son los primeros. Sí, la flota, la flota. No, no, la verdad, sí. Hay como todo, unos malandrones, suciones. Pero esperemos que no haya sido uno de los que venían atrás de. De todos modos, jefa, tenemos conexión con los buenos y también con este. Con los que andan. Con los serviles, con los serviles. Es que no nos podemos, mira, cuando encontramos un mugro, un apestoso, pues también a veces tenemos que entender que a lo mejor no lo hace de mala onda. No, definitivamente. A lo mejor es que. No creo que lo haya hecho. Tiene el ching descompuesto. No. Cuando nació, no le llegó bien el oxígeno al cerebro. No, y no le va a servir. O sea, verdaderamente, si lo va a vender por otro lado, no le van a dar mucho. Jefecita, déjeme caer un número telefónico, por favor. Claro que sí. A ver, apuntándolo, maestro compañero. Es el 921 100 7179. No podría usted ser tan amable de decírmelo más despacito. Sí. 921 100 7179. 921 100 7179. Ah, está facilito. Sí. 100 7179. La casa de ustedes está en Aquiles, Cerdán, mil doscientos quince, entre Hilario César y Lucas Salamán. Gracias, jefa. Váyase tranquila a su casa a descansar, déjenos trabajar, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso aparezca. Sale, doña Betty. Excelente noche. Que Dios me la bendiga, cuídese mucho. Vamos al primer corte comercial de la noche, y regresamos a más Guardianes del Camino. No te desconectes. En un momento continuamos. Estás escuchando. Los Guardianes del Camino. Los Guardianes del Camino. Primera gran carrera, agua y energía, cinco y diez K, celebrando el Día Mundial del Agua. Participa este veintidós de marzo, ocho de la mañana, Malecón Costero. Categorías, varonil y femenil. Inscripciones en las oficinas de CEMAS, Avenida Revolución, ochocientos doce, en Coaxacualcos, Veracruz, o al teléfono, dieciséis, tres sesenta y tres cero cero. CEMAS, Sistema Coaxacualcos. La lucha continúa. El Terminator de los Baches sigue acabando con ellos. Pedimos su comprensión por las molestias ocasionadas en esta lucha. Sabemos que no es fácil, pero que al final valdrá la pena. Por un mejor Coaxacualcos. Honorable Ayuntamiento dos mil catorce, dos mil diecisiete. No te quedes sin gasolina. Siempre hay una gasolinera Servifácil cerca de ti, porque te atendemos de manera cordial y te ofrecemos los aditivos necesarios para el cuidado de tu vehículo. Además, premiamos tu preferencia con muchas sorpresas. Visita nuestras gasolineras. gasolineras Servifácil. Más por ti. Comunica con nosotros. Teléfonos en cabina veintiuno cuatro quince catorce y cuatro veintiséis veintidós. Búsquenos en Facebook como los guardianes del camino Coaxacualcos. Nosotros sí te escucharemos. Los guardianes del camino. Los especialistas contra el estrés. Ya estamos de regreso. Continúe escuchando. Los guardianes del camino. Los guardianes del camino. Los guardianes del camino. Comunica con nosotros. Modifica con nosotros. Un этого strengthen este remedio potential. El amor de una mujer, el sacrificio de una mujer, ya sea por sus hijos, ya sea por su marido, ya sea por su familia, ya sea por un animalito. La mujer es muy sensible, la mujer es amor en esencia, pero con sacrificio. Así es. Yo recuerdo a mi madre en las noches, salía corriendo como loca y le gritaba al vecino, ayúdeme, mi hijo se me muere, no tengo para las medicinas, me tocó ver, mi mamá una vez me llevó a, andaba yo muy malo, me llevó a Minatitlán a ver a un médico, estaba yo de, no sé, creo que siete, ocho años, muy chico, y yo me sentía muy mal, y en todo el camino de Coaxacualco, Samina, en el camión, mi madre me iba consolando y además iba rezando, conejo, y le iba pidiendo a Dios, no sé, esas palabras a mí no se me olvidan, le iba pidiendo a Dios que me salvara, que me diera salud, y le decía, Dios mío, llévame a mí, pero no te lleves a mi hijo. O sea, esas cosas son de verdad, este, digamos, las expresiones del más alto... La más alta expresión de amor. Sí, mano, la verdad que la mujer está no solo diseñada, sino está condenada, conejo, desde su nacimiento, al sacrificio, a la entrega, ¿sí? Y la verdad que hoy en los guardianes del camino, desde nuestra humilde trinchera y con un modesto poema, queremos a las mujeres que nos están escuchando en su taquería, en su oficina, en su centro de trabajo, en su hogar, la que va ahorita en el camión, la que va en el autobús, la que va en el taxi, a esas mujeres que en muchas ocasiones las vemos en las esquinas, en las paradas, abrazando su bolsa, abrazando a veces solo sus esperanzas, sus ilusiones, a veces las vemos con las miradas perdidas, porque efectivamente la mujer, y lo hemos visto, conejo, sabemos los casos de mujeres inclusive incrustadas en el poder, que son víctimas de golpes, de vejaciones, que son víctimas a veces de las más bajas expresiones de un ser humano, de gente que se dicen hombres, pues, me explico, hay muchas mujeres que lavan y planchan ajeno, hay muchas mujeres que se dedican a vender tamalitos, se dedican a vender elotes, esquites, para llevar un poco de alimento a sus hogares, para todas esas mujeres que entregan su vida en sacrificio por sus seres queridos, por su superación, desde aquí, desde la trinchera de los guardianes del camino, nuestro más, nuestro más grande respeto y consideración para todas las mujeres, que Dios, te vuelvo a repetir, conejo, querido auditorio, Dios las condenó desde que las creó al sacrificio, para todas ellas, y las dejamos con este bello poema. Una mujer no es una flor que puedes llevar a casa por una temporada para admirarla, cuidarla y lucirla orgulloso solo mientras está fresca. Una mujer no es una flor para que después de disfrutar de su lozanía, su aroma y sus colores, la dejes cuando esté marchita. Si tú ya tienes compañera y está en casa, será sin duda para toda la vida. Entonces, hazla feliz y agradece a Dios por dejarte vivir al lado de la mujer que amas. Millones de hombres que no tienen esa dicha, darían la vida por lograrlo. Pero el tiempo lo destruye todo. Con los años, la belleza de tu amada ya no será la misma. Su alma estará intacta o tal vez haya enriquecido. Pero físicamente comenzarás a verla de otra manera. Y es que su juventud poco a poco se irá alejando. Cuando eso suceda, ojalá recuerdes que ella no es una flor que llevaste a casa por una temporada. Que es la mujer que despertó en ti el más noble de los sentimientos. La misma jovencita que elegiste para formar un hogar y que ella dejando todo se fue contigo. Ojalá que el amor en su plenitud te haga seguir a su lado para siempre, juntos como Dios manda hasta el final del camino, amándola como merece, sin soberbias de juventud, porque para entonces tú también habrás envejecido. sale loco de contento con su cargamento para la ciudad para la ciudad llevar en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad de felicidad piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión y alegre el jibarito va pensando así diciendo así cantando así por el camino si yo vendo la carga mi Dios hablando de la ciudad de Otiapan híjoles yo creo que nos vamos a si nos vamos a tener que ir a vivir por allá me está gustando esa tierra compadre gente bonita trabajadora gente decente sufrida sufrida pero decente gente chambiadora por supuesto la decencia no está peleada ni con la pobreza correcto para la familia Solís para Alfredo Solís y para todos la familia Solís que nos está escuchando en Otiapan en este momento quienes dicen que por favorcito le pongamos de principio la canción y como aquí el que manda es el auditorio llamó mucho está llamando mucho la atención porque mucha gente ha escuchado esta canción de Boringen pero no le han puesto la atención necesaria a la letra que es un himno para para el pueblo sufrido claro habla de habla de un comerciante que viene a vender con la ilusión de llevar para su casa y resulta que no vende nada y se preocupa y en el camino de regreso dice ¿y cómo le voy a hacer ahora? ¿sí? es un hombre cargado que sale de su casa cargado de sueños cargado de éxito cargado de buena vibra ¿en qué se parecerá ese cuate a nosotros maestro? ¿será que se parecen? yo creo que todos los días que abrimos el predio los que más tienen los que más tienen más les dan el poderoso más poderoso el rico más rico el pobre más pobre ¿el jodido? pero tengo una buena noticia yo veía hoy fíjate y le decía yo a una persona oye también se mueren los ricos ¿sabías que ayer se murió el rico más rico del estado de Veracruz? el que le dicen que le es lindo sí 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 Y también se mueren, ¿eh? Mejor vámonos con el jibarito. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. No piensas remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita, voy a compilar. Y alegre también su yeguada al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en eso les sorprende la luz del día. Y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar, ay, su carga a comprar. Todo, todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad, ay, de necesidad. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. Que será de Borinquen, mi Dios querido, que será de mis hijos y de mi hogar. Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran cautier llamó la perla de los mares. Gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima emisión. Recuerden que ahora somos internacionales, escúchenos a través de internet, mándenos sus comentarios a través de Facebook, aquí les vamos a contestar. Y rápidamente un saludo a Luis Antonio Montiel del Taxi 3909, de parte de su esposa que lo ama, que lo adora, que lo quiere mucho y que va a invitar la cena hoy, dice. Excelentísimo, maestro Pliego. Hermano, yo me despido con una frase que en la primaria leí, fíjate, y ahorita no se la pude comentar a nuestro amigo Tico, pero creo que queda muy bien. Con América Latina unida como una sola misma, como dijo el gran José Martín. ¿Como una qué? Como una sola unida, con la misma unida. Él soñó que desde México hasta la Patagonia, América debería ser lo que dijo Alexis, una sola, para poder competir con el gran mundo. Y fíjate que ahorita se me vino a la mente, cuídense mucho, ya, no piensen en el operativo, mejor váyanse, échense unas copas y váyanse a dormir. No manejen, eso sí. Bueno, este, ahora sí que me quedo sin palabras, me desarman totalmente, pero como quiera que sea, yo lo único que sí le quiero recomendar es que manejen con precaución, amigo taxista. Si le van a robar su camioneta, deje que se la lleven, ¿eh? Amigo taxista, yo sé, yo sé que haces lo mejor de tu parte, pero recuerda que en tu casa, tu mujer, tus hijos te esperan, ese carro que traes a lo mejor no es tuyo, pero eso no significa que manejes como animal, como una bestia, que le des duro, que lo maltrates, este, no seas tan agresivo para manejar. Entonces, gánate una sonrisa, gánate un gesto de cordialidad, de amabilidad, llévate una mirada de alegría, una mirada de buena vibra. No te lleves una mirada de odio, no te ganes rencor, este, no te ganes cosas que son negativas para el espíritu, ¿me entiendes? Trata de llevar para ti y para tu familia cosas buenas, cosas positivas. Así que maneja con mucha precaución, respeta todo, todo, todo lo que a tu sentido común venga, como son las disposiciones de tránsito. Y sobre todo, date cuenta que, pues, la vida es una sola. Así que no se metan en cosas que no deben, dedíquense a trabajar y que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos, nos vemos en una emisión más de los Internacionales Guardianes del Camino el próximo lunes. Buenas noches y chao. Buenas noches y chao. Buenas noches y chao. Gracias.